Diciendo, Presidenta, acá se ha dicho que, y me está quedando poco tiempo, pero se ha dicho que acá se van a erradicar los asentamientos. Propuesta más demagógica decir que con lo que se está votando en esta rendición de cuentas se terminan los asentamientos, no hay. Y le voy a contestar con el subsecretario del Ministerio de Vivienda, del gobierno actual, que al observador le dijo, en promedio cada regularización lleva más o menos entre 3 y 4 millones de dólares, por lo cual ningún gobierno va a poder erradicar los asentamientos, ya que para solucionar la problemática de los asentamientos existentes se necesita una inversión superior a los 2.000 millones de dólares. Pero he escuchado aquí que como le van a sacar la plata a colonización que antes iba para determinada función y se va a crear un fideicomiso, se resolvió el problema del asentamiento. Falso. Tan falso como el que vino y dijo acá, señora Presidenta, y yo lo escuché, me rompió los tímpanos decir que le cobraron menos impuestos a los trabajadores y a las trabajadoras. Por favor. Con ese razonamiento es como que como la gente pasa a la pobreza y deja de consumir, le bajamos el IVA. En realidad lo que terminó pasando en la DGI, que se recaudó menos del IRPF, es por la sencilla razón que la gente perdió el trabajo. Y cuando vos perdés el trabajo no pagás IRPF. O cuando te bajan el salario pagás menos, porque tenés menos salario. Entonces no se puede venir a sostener acá, con un grado de honestidad intelectual, decir que se le bajó la carga impositiva a los trabajadores. Eso rosa con una demagogia tan atroz que inhabilita cualquier otro discusión o argumento que se ponga arriba de la mesa. Lo que terminó pasando en el 2020 es que aumentaron las tarifas públicas, es que aumentaron los combustibles, es que los salarios y las jubilaciones cayeron, es que aumentaron los impuestos y es que en el Uruguay hay menos trabajo, hay menos empleo y menos salario. Y muchos compatriotas que, lamentablemente, no pudieron llevar un plato de comida a su casa, lo tuvieron que conseguir en una olla popular. Entonces, uno no puede venir a decir que esta rendición de cuentas es maravillosa. El gobierno fundamenta todo en función de que, al parecer, el país que recibieron era un desastre, y yo simplemente, como me quedan 30 segundos, voy a volver a recomendar que lean el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, que está colgado en su página, que se le presentó a los inversores internacionales, que es entrar a internet, poner MEF, y se encuentra ese documento, que ahí es un hermoso documento que demuestra la situación del país. Si no quieren leer, pueden mirar los videos que se están presentando en las ferias internacionales acerca de las bondades del Uruguay.